Como un homenaje a nuestros angelitos que están en el cielo, no más violencia, no más violencia. Vamos a dejar esta rola, ni más ni menos, con mucho gusto y con todo el respeto, ni más ni menos. Que el día de ayer estuviera cumpliendo, cumpliendo un año más, ni más ni menos, claro que sí. El famoso Monkey, gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar aquí homenajeando a esas personas que están en el cielo. Un saludo especial para mi chamaco Jonathan Carrera, para mi compadre el famoso Cocholino, la gente de Cholula, para mi compadre Ujito y todas esas almas que un día nos van a estar esperando allá en el cielo. Vamos a dejarles esta rola, ese homenaje ritmo de cumbia, que se ha hecho un éxito y que en esta noche vamos a dejarlo grabado aquí en el corazón de ustedes y precisamente la grabación número dos. Se llama La ardilla panzona que se fue al cielo. El angelito en las pantallas, ingeniero, para el niño Raulito. Oiga que pinches de mazo, baila la monkey, allá en el cielo. Vamos, ¿quién dijo que no íbamos a venir? Ya se chingaron, ya venimos a apoyar el watching a los chismos, todos tus legados, varones milloneros, la ardilla panzona. ¡Báila la monkey, allá en el cielo! La ardilla panzona. Quiero llorar, llorar. Una cumbia para mis angelitos en el cielo. Porque no está. Padre Jesús, tú quieres morirte en la cruz. Cuida, 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 baila todos los óptimos plus. Palito Roy y Leo, Lelito Hernández, S. Yoba, Kipoba, Bertuzzi, Huachis, Princes J6, todos tus dejados, vomito, aquelito, luqui, huepa, ochimis, organizaciones, md6. Todas las celestelarias de Ciudad Serrán presentes. Chucho y la Cerecita, Piedpucha, Clovis, nuestros sabrosiles que nos voy. Todos los cruzantes, toda la banda con el sello. Chucho y la Cerecita, Piedpucha y Gran Amor. Venga, venga, saludo con la voz de la milla panzona. Que no besé. Dios conmigo, yo con él. Y de mis brazos. Yo con él por delante, yo detrás de él, Ramiro Carrusel. Toda la canción de los trusaidis. Toro, Rulo, Massa. A mi escucho, mi compadre, como son paisa. Con el tema de Bolero. Todos los trusaidis de San Juanito Tengo. Con el tema de Galicia. ¿Qué temazo? Báilala, monkey. Allá en el cielo. Llorar. La ardilla panzona. ¿Por qué no está? Oiga, nomás, ¿qué tema? ¿Qué sentimiento? No es tan tan sabroso. La ardilla panzona que se va al cielo. La ardilla panzona. Lo esperaba. Lo esperaba. Jorge Tosquio y los chupetones, gracias. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Sabroso. Todos los Giovannis. La bala de Aljocutla. La bella. La chiquis. La bombosa y guapa chiquis. La gente de San Juan de Pérez. Lo abrocé. Tú vas y chas del exterior. ¿Qué temazo, niños? El saludo para este diablo forever. Javi, chulo, globo. Frankie. Cali, güero, la bella y te yuca. La ardilla panzona. Todos los angelitos del infierno. Famoso Chillón. Porque no es tan sabroso. Nillo, negro, rozo, bandera, gozo y chamaco. Pato, flanco. Puchi. Y todos los que faltaron. Famoso Chillón. Eh, eh, eh. ¿Cómo dice? Ya digo el famoso Amos presente. El famoso Amos. Desde Chucky y la gente del seco. Sonidos García. Con ancianos. ¿Cómo dice? Esta rola en especial para el famoso Mocky. Allá en el cielo. El famoso Mocky. Esta rola. Esta noche. Aquí. Al Jocutla la bella. Mi gran amor. ¿Cómo dice? En mis brazos. Sí, señor, sí, señor. Esta noche es papi chulo Carrusel. Por siempre. Para siempre. La, 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 la ardilla panzona. ¡Qué bonitas guitarras! La banda de la ardilla panzona. Jonathan Herrera. ¿Cómo dice? ¿Quién dijo que ni vamos a venir a apoyar al machico del chico? Todos tus legados para ahora niños malos. Quiero llorar. Porque no está. Oigan los mosquetemas de noche. Oigan los mosquetemas de noche. Oigan los temas llamados al cielo. Oigan está llamada. Nosotros decimos uno, dos y tres, tres, dos, uno. Todos los niños malos, braones. Voy contigo papi chulo. Lo esperaba. Siempre el carrusel de mis amores Porque no te traje una banda porque no la pude hacer Te traje toda mi banda para que la dejes a conocer Los malditos braones Nuestra fama ingrese y ingrese La zona de Aljocúntara Ya no se parece Ya nos pertenece Aljocúntara Siempre contigo carrusel Todos los niños sin amor Todas las veces del alto nivel Aljocúntara El bello Y en mis brazos La Borda La Borda La Borda ¿Cómo dicen? Mis lágrimas La Borda En su tierra El corazón Di solos que no O que es lo redono Solo le pido a Dios Que no tenga Este tema Salvo Foso Fosky Allá en el cielo Una que levantó La hermosa, nuestra sabrosa, yo, mi cerecita de Ciudad Cerdán Estoy intentando de darle el sabor A donde quiera que te encuentres Yo, la hermosa carrera Estoy intentando de darle el sabor Juanito Óptimo cruz sonido Fingale No con llena parado para mí Sin soporna Freddy, la hermosa, Mayra Estrellita de metal Casa loca siempre con pie El, el, el papi, papi chulo Bueno, bueno, hay sonido láser El rata La hamburguesa El, el, el papi, papi chulo